¿Qué te parece doctora Casar? El presidente de la república está ocupado y preocupado, sin duda no lo oculta, sobre esta marcha que habrá el próximo domingo. ¿Qué opinas María Amparo Casar? Mira, voy a opinar, ya que pones preocupado y ocupado, me acabas de dar una idea. Pareciera que está preocupado de perder las elecciones del 24 y que está dispuesto a usar todo su arsenal político para que no haya un árbitro electoral que pudiera darle el triunfo a aquellos que se oponen a su proyecto de nación que no ha tenido muy buenos resultados. Y está ocupado, en efecto, en pegarle al árbitro, porque ese árbitro, si no pasa la reforma electoral, pues estará presente en el 2024 y será quien haga valer el voto por voto si es que esta institución no queda capturada. Lleva ya tiempo tratando de pasar su tercera reforma constitucional de este año, pasó la Guardia Nacional, no pasó la eléctrica, pero como él dijo, pues no importa porque con la política pública y la ley energética me alcanza y ahora va por la electoral. Ya he dicho muchas veces aquí en el espacio que me da Radio Fórmula, que me das tú, Pepe, que no es momento, independientemente del contenido de la reforma, no es el momento apropiado para lanzar una reforma electoral. Pero quiero resaltar uno de esos argumentos que he venido dando en este espacio y que es que esta iniciativa proviene del partido en el poder y no tiene el consenso que requeriría una reforma electoral. Todas las reformas en las democracias pues pueden pasar por el voto de un partido o de otro, pero si hay alguna reforma que ocurre en los Estados Unidos, hace rato que escuchaba con Leo que se requiere la, pues si se pudiera, la unanimidad como fue en la reforma del 96, no en la constitucional, pero si en la electoral, requiere del concurso de todos los partidos o cuando menos de fracciones de todos los partidos. Y lo que no se vale es estarse metiendo de la manera indigna que se está metiendo en contra de un órgano o del titular de un órgano constituido. Él dice que nuestro pueblo es un pueblo educado, que es mucho pueblo y que no se deja engañar, etcétera, etcétera. Y por otro lado, todas las mañanas dice o pretende indoctrinarlo a través de adjetivos y no de argumentos a ese pueblo que según él es el más educado políticamente del mundo, cosa que no sé de dónde saca Pepe, que somos los que tenemos una mayor cultura política del mundo, pero lo dice una y otra vez y se contradice porque entonces no tendría necesidad de estar vendiendo su reforma electoral y sobre todo no tendría por qué estar denostando de la manera que lo hace al árbitro electoral que además le dio la victoria en el 2018. El argumento principal es que son conservadores, fifís, este último que se nos olvidaba a ti y a mí, inmoral, que me parece un adjetivo muy fuerte y yo le pregunto a Andrés Manuel López Obrador si alguna vez nos ha dicho qué tipo de trabajo hace el INE y el INE hace muchos trabajos que mucha gente no sabe ni siquiera que los hace. La credencial de elector con la que nos identificamos todos cuenta las casillas, pone en las casillas a los ciudadanos, los insacula para que no haya precisamente chanchullos por parte de todos los partidos, Morena, el PRI, el PAN, el PRD, todos los que tú quieras organizas y así se lo piden las elecciones en otros estados y así me podría ir con las múltiples funciones que tiene el Instituto Nacional Electoral en México, no en otras partes y han llegado al descaro de proponer que, bueno, inicialmente te acordarás, Pepe, que una iniciativa que lanzó Pablo Gómez antes de que estuviera en la UIF, de que se regresara a gobernación, digamos, la función electoral, cuando fue precisamente desde la izquierda, desde donde pedimos la construcción del INE sin que participara en ella el gobierno. Bueno, se ha logrado, el INE es clase mundial, no lo digo yo, lo dicen los estudios internacionales, y Lorenzo Córdoba se ha destacado junto con muchos otros consejeros, pero él en particular como un primus inter pares, o sea, él es consejero igual, pero es el presidente del Instituto, por la cultura cívica en este país, por tener las cosas en orden y por sacar más de 300 elecciones de manera impecable. Y cuando no han salido de manera impecable ha sido no por los árbitros, no por las autoridades electorales, sino porque o el crimen organizado o alguna autoridad local ha querido interferir en ella. Así que desde este lado, Pepe, mi respaldo a la institución, aparte de a Lorenzo Córdoba, que me parece que hemos tenido un espléndido presidente, pero aquí creo que ya es hora de estar hablando de las instituciones. Quiero decir que debemos de respaldar, tú empezaste con la marcha el próximo domingo, creo que se debe de respaldar a este órgano autónomo porque ya van muchos, comenzando por la Comisión de Derechos Humanos, que pues francamente se las ha cargado. No usemos adjetivos, demos argumentos. Se quiere capturar a las instituciones, se las quiere estrangular financieramente. Y cierro, Pepe, porque se me acaba, acabo de leer en las noticias, que el consejero de Morena le acaba de meter una denuncia en contra de Lorenzo Córdoba por promoción personalizada. Por todos lados le quieren pegar al INE. Gracias, María Amparo. Gracias por tu juicio y tu comentario. Y disculpa por los minutos que te robé. Hasta el próximo martes, Pepe. Hasta el próximo martes o antes de ser necesario. Buenas noches, la doctora María Amparo Cazar, siempre a todas horas en su juicio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.